Este tiene, este no está tan refinado como los anteriores, porque aún así con el aditivo, con la parte de chocolate misma, todavía falta bajar el tamaño de partículas, ¿crees? Sí, yo creo que sí. Ahora, pero los aditivos, yo los esperaba que estén más crocantes, están un poco más aguaditos de lo normal. Cuando me dicen, ah, tiene kiwicha, kiwichapo o quinoapo, yo espero que esté crocante. Este no está drogado. Pero que se mantenga crocante no es fácil, ¿no? No creo. Más fácil es una cosa seca, incluir algo seco que algo crocante. No creo que sea fácil, pero mantenerlo junto con el chocolate que tiene, no sé, que está ya pastoso. El sabor no es muy dulce. Yo lo pondría en segundo lugar. ¿Segundo lugar? ¿Y en primero cuál? El primero, el anterior. ¿El segundo? El segundo. Ajá, así. El segundo. Y... sí. Ok, ya está bien. Gracias. Ah, muy bien. Milagritos. Tengo los labios diablos. Ya es el último, ya no hay más. El que viene es de coca, así que... A ver, no sé más. A ver, no sé más. A ver, no sé más. No sentí mucho el prefinado tampoco. Y también se sentía como que el kiwicho estaba un poco blanco. Estaba blanco también. ¿Y el chocolate propiana? Y el post. ¿Listo? ¿Tiene post? Es como que... me supo como la primera, pero al final medio majito. ¿Ah, sí? Ajá. Y de los tres, ¿cuál...? La segunda más. La segunda más. ¿Qué es el chocolate? Ya... 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 Has acabado, ¿no? Te vas a molestar. A ver, señora Ivette. Bueno, a mí... También me ha parecido un poco dulce. Menos que el anterior. Pero... Al final... Queda el... Me dio como si estuviera probando primero. ¿Ah, sí? Con ese saborcito de... Que le decía de... De cascarita de... No sé, de caramba o de clima. Algo de eso. Ya... Y la kiwicha sí está blanca. Es un... ¿Cuál de los tres comprarían? En el... Digamos, en orden. En orden. ¿Cuál compraría? Compraría, en primer lugar, este último. ¿Este último? Sí. Ya, muy bien. ¿Ya? Y en segundo lugar... ¿Qué compraría? El primero que estaba más amargo o el segundo que estaba un poquito... El segundo lugar compraría en segundo. El segundo. Y la grito. Yo creo que la segunda muestra compraría primero y luego la de kiwicha. Y luego la de kiwicha. Ya. Yo compraría la segunda muestra en primer lugar. Sí. Y la primera muestra en segundo lugar. ¿Y cuánto pagarían? Democidas preguntas. No sé si... Pero eso es clave, ¿ah? Sí. Hay un... Más con el precio. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? Cien gramos. Cien gramos. Siempre cien gramos. Una tableta de cien gramos. Una tableta de cien gramos. 6, 7 soles. No paga más. Señora productora, pues tiene su chácara y... No. A mí no. Vale manera verte. No. Yo sé pagar entre mis chocolates, entre... Los de compra entre 10 y 12 soles. No. ¿Y 12 soles? ¿Y 12 soles? 8 soles. 8 soles. Ya. Ya. No.